Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es PyChamp. Lo abrí, en el vuestro está en EOS, buscáis, cuando lo instaléis en Windows, he puesto el enlace. PyChamp, Edu, lo abrí y os sale esto. Lo primero que hay que hacer es crear un proyecto, porque cada clase tiene un proyecto, vuestros compañeros del segundo bachillerato tienen un proyecto y vosotros tenéis el vuestro. File, New Project. Le ponéis vuestro nombre. Nombre del compañero y nombre vuestro. No borréis nada. Ayer, con otra clase, lo único que hacía era borrar todo, escribí. No, lo dejáis así. Se borra la carpeta. Se deja lo otro, que es el camino para llegar a la carpeta. Ana de Arme y José Luis. Nueve. En esta ventana quiero que lo haga. Y entonces le empiezo a hacer cosas, que me dan igual lo que haga. Vale, esta es vuestra carpeta. Ahora mismo hay un archivo que se llama main.py. Si alguien no ve, me puede decir, profe, pon la lupa. Voy a hacer un archivo nuevo. Para hacer el archivo nuevo, le doy al proyecto con el botón derecho, New Python File. Profe, ¿por qué está en inglés? ¿No se puede poner en español? No lo sé. Me da igual. Yo puedo hacerlo todo en inglés, entonces no me importa. Nombre. Este se va a llamar holamundo José Luis. Print holamundo. ¿Cómo se ejecuta? No se le mata. Ejecuta es correr el programa. Es que en inglés es run the program. Entonces se ha traducido como correr, pero correr no suena bien. En algún país de Hispanoamérica se lo dice, en América Latina. Pero aquí lo hemos traducido como ejecutar. Run. Run. ¿Qué hace? Hola, mundo. ¿Ya está? ¿Tanto para eso? Espérate, vamos un poquito a poco. ¿Vale? Repito. File, New Project. Borráis esto, creéis nombre del proyecto. Una vez que lo hayáis creado, os vais a la carpeta, le doy al botón derecho, New Python File. Vamos muy rápido. Sí, profe, voy muy rápido. ¿Por qué? Porque tengo prisa. Yo quiero hacer muchas cosas. Print y otras cosas también, que no son esas. ¡Hola! No voy a pillar la referencia, pero vuestros padres a lo mejor tampoco. ¿Vale? Esto es para comprobar que todo va bien. Vosotros, abrí el programa, otra vez. File, New Project. ¿Por qué? ¿Por qué lo repites tantas veces? Crear. Va a tardar un poquito. No os rayéis. Otra vez en esta ventana. Sí, profe, ¿por qué lo haces tantas veces? Yo sé por qué. Pues me vais a preguntar siete veces lo mismo. Lo hago tres veces y yo supongo que después de tres veces... ayer vi un vídeo de esto de TikTok de dos cocodrilos despidiéndose, ¿no? ¿Habéis visto eso? Hace abrazadito de pie. Decía... See you later, alligator. ¿Y cómo es lo otro? ¿Cómo es esto? ¿En serio, Guille? Le dice uno al otro... See you later, alligator. Y el otro le dice... ¿No sabéis esto? Crocodile... In a white crocodile. ¿No es así? ¿Es crocodile o cocodride? Crocodile. ¿Es decir? Gracias. Pues nada, ya eso es... Ay, que he puesto printf. Es que estoy con otro lenguaje que usa printf, ¿vale? ¿No habéis visto el vídeo? Cinco minutos.